El presidente municipal de Paracho, Nicolás Alapa Vargas, anunció que están próximos a la edición número 41 de su Feria Internacional de la Guitarra, que se realiza del 2 al 10 de agosto, donde también habrá una muestra del juguete tradicional michoacano. Estamos próximos ya a celebrar nuestra fiesta más importante, que es la Feria Nacional de la Guitarra, en su edición número 41. Y para eso, pues bueno, se han organizado una serie de actividades. Primero, que el día de hoy se va a dar a conocer este concurso de constructores de guitarras que se lleva a cabo en el marco de esta Feria Nacional de la Guitarra. También el concurso de juguete popular michoacano. Para la divulgación de esta Feria, están montando stands de esta Feria en distintos estados de la República, como Querétaro y Guanajuato. Hemos organizado una serie de exposiciones en otros estados de la República, como Querétaro, que desde el lunes pasado está montada una exposición en un centro comercial muy importante de la ciudad, y que estará permanente durante toda esta semana. La siguiente semana iríamos al estado de Guanajuato, y terminaríamos con una exposición también aquí en Morelia, en un centro comercial muy importante también. Se esperan alrededor de 60 mil turistas, tanto extranjeros como nacionales, y una derrama económica importante para la población, dijo el alcalde. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.